Llega el momento de conocer lo que se va a llevar este año, el 2017, en tendencias de decoración. Siempre nos trae estas pinceladas nuestra amiga Liliana Pendón, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ella es decoradora, diseñadora de interiores y, bueno, ella siempre nos habla de lo que se lleva. Pero siempre, cada año, cuando empieza un año nuevo, hay unas tendencias más marcadas. Unas ciertas tendencias que marcan un poco la línea, luego es muy abierto el abanico. Pero sí marcan algunas líneas porque si queremos estar más a la moda. Claro, pero luego ya cada uno en su casa pone lo que le apetece. Oye, que no se lleva el rojo, por a mí me encanta, pues lo pongo, ¿no? Claro, exacto. Pero siempre tendencias, porque es más fácil cambiar nuestra casa dándole un toque a las cosas de vez en cuando, que tener que cambiarlo todo. Tener que cambiarlo todo, sí. Vamos a ir con las tendencias. ¿Qué predominan? ¿Los colores? Pasteles. ¿O el tipo de diseño de muebles? Todo, todo, todo. Ahora vamos a ver, vamos a empezar viendo cuatro o cinco estilos, lo que es una foto de cada uno. Sí. Ya luego en el siguiente, posterior programa ya lo entraremos en ello en profundidad para que veamos. Y luego, por ejemplo, salones, vamos a ver mucho del estilo y las cosas que se van a llevar, como la mesa redonda, tal, ciertas cosas que están como muy punteras ahora. Vamos, que la cuadrada mía ya la puedo estar alargando, ¿no? Vamos con la tendencia. Esta hay que quitarla ya del plato. Mira, este vemos la tendencia nórdica que el año pasado se llevó muchísimo, fue la más fuerte. Este año todavía la mantenemos. La tendencia nórdica destaca por los colores. Los colores, los materiales naturales, los grises, blancos, todo muy sereno, ¿vale? Este sería la nórdica, estamos hablando de la vintage, siempre con, mira, la mesa con silla diferente. Muebles de capado. Muebles de capado, las lámparas así como antiguas, o sea, como un revival de un poco de todo. Esto sería xavi chic, que sería el estilo romántico. Más, ah, claro, que utiliza pasteles, ¿no? Mucho pastel, lo que son tapizados de flores, lazos, que también haremos un programa, porque también es bonito, ya te digo, muy romántico, como muy más de mujer, ¿no? Una casa masculina tiene poco sentido de tenerla, porque hay muchas flores, estampado, papel de flores, todo eso. Sería este estilo. Y luego esta es la cottage, se llama, que sería como una inspiración a la campiña inglesa. Ah, claro, que es madera. Es un rústico, chic, modernizado y tal, pero tiene ese aire, que también está muy de moda. Esos son los cuatro estilos. Más mantenemos, como el año pasado, o sea, el vintage, el nórdico y el industrial, ven desde el año pasado, pero siguen estando muy fuertes este año también. Claro, que este no es de este año, porque ya se inició el año pasado. Sí, hace un par de años, pero lleva ya unos cuantos años y sigue todavía muy fuerte. Entonces, claro, según tengas tus casas, la puedes ir encajando o adecuándola a los estilos dentro de los que a ti te gusten. ¿Me has traído cocinas por algo en especial? No, solamente para ver la diferente, con una cocina lo que puede cambiar en distinto estilo. Exactamente, pero aquí vamos a ver ya, por ejemplo, diferentes estancias. Exacto, con el nórdico, ahora vamos a empezar con la paleta de colores. Colores, tierras, naturales, esto sería una de las paletas. Ahora vamos a ir viendo tres o cuatro. Aquí tenemos los amarillos con los grises, que los vimos el año pasado, también se llevan. Es decir, que dentro de los nórdicos, estas son las paletas. Esta sería la paleta. De nórdicos. Sí. No solamente serían los beige y color madera, sino también todo ese tipo de tonos. Exacto, también se está cambiando un poco. Todo esto es los colores que se van a llevar este año. Los verdes aguas, también con los grises, los tierras apagados. Muy, muy en boga los azules. En toda la gama. En toda la gama de azules. Sí, como estamos viendo aquí, esto lo he puesto para que se vea el azul cobalto, el azul más apagado, los celestes. Todos combinados. El azul está muy en boga este año. Los grises están igual que el año pasado, con toques amarillos, en gris solo, también está muy, muy, muy en boga. Y luego también el blanco, siempre. El blanco. Mira qué pared, llena de marcos, de cuadros. Es precioso. Y no hay que complicarse mucho la vida. Y la foto y los recuerdos tan bonitos que son siempre la fotografía. Otro color que está muy, muy, también muy de moda sería el naranja tirando a rojo. Claro, que no sea... Exacto, no naranja, claro, ni salmo, no. El naranja tirando a rojo, como estamos viendo aquí. Esto sería última moda, por ejemplo. Y combinado con el madera y blanco. Con el madera y blanco y con toques azules. Este sigue siendo nórdico. Sí, este sigue siendo nórdico. Estamos viendo piezas, cosas que se van a llevar mucho. Por ejemplo, aquí empezamos con el toque verde. El verde oscuro también se va a llevar. Pero en detalles, como un sofá o una cortina. Unos cojines. Unos cojines. Se va a llevar mucho también. El verde oscuro, ¿eh? El verde oscuro. Luego aquí vamos a ver los verdes también. Los verdes menta, todo eso también se va a llevar mucho. Y la tapicería o los cojines y todo eso, la alfombra con geométricos grandes. Ah, ahí estamos viendo, sí. Como estamos viendo en el suelo y ahora la siguiente foto la vamos a volver a ver. ¿Ves? Los cojines con detalles geométricos. Geométricos grandes. Grandes, no pequeños. Así chiquititos, no. Grandecitos. ¿Vale? Tendencia 2017. Sí, otra cosa que se va a llevar mucho son los cabeceros. Otra vez, eso se llaman cabeceros victorianos. Capitoné, que se le llama a todo lo que lleve los botones así, como estamos viendo este cabecero. Aunque sea una habitación moderna, porque el cuadro que tiene es moderno, la lámpara es moderna, la mesilla, todo. Ese toque de cabecero antiguo está muy de moda. Me gusta, ese me lo apunto yo. En rosas, en cuadrados, se va a llevar mucho, mucho también. De igual la forma. De igual la forma. Es el tapizado. Es el tapizado acolchado con botón. O sea, que sería capitóné. Capitóné. Una cosa muy, muy, muy también, estamos hablando de las mesas circulares. Ahora, en las siguientes fotos veremos la cantidad de mesas circulares para el centro. Y si ya es de madera, pues ya, ya, una preciosidad. Claro, porque se lleva, como se lleva en tanto todo lo natural, todos los suelos así muy cálidos y entonces la utilización de madera se lleva muchísimo. Es el material estrella. Un material que vuelve después de un montón de años es el corcho. El corcho, sí, ya estoy viendo. El corcho, por ejemplo, esto es una zona de estudio que le va muy bien porque además, lo sé, yo para, no sé qué es cierto, sitios no lo pondría. Pero sí, por ejemplo, para un estudio sí lo pondría. Claro, porque además se puede utilizar para... Claro, hace la función de poder poner todas las fotos, todo lo que necesites de información. Es muy cómodo para trabajar. Otra cosa que también está muy de moda son los papeles y además esto, todo lo que sea como mapas antiguos. Ah, y esto es un papel. Esto es papel. Ah, pues lo imita perfectamente. Exacto, aquí tenemos una cocina. A la baldosa pequeñita. Sí, ya ves, vemos como un mapa de metro, ¿sabes? Como un mapa antiguo. Los mapas antiguos también. Esto sería nórdico con la pared de papel pintado y los toques dorados, que también se arrastran desde el año pasado. Aquí vemos totalmente, aquí empezamos con una serie de salones para ver todos los estilos que estamos hablando. Y, por ejemplo, esto sería nórdico, la gama de colores que hemos visto antes, los colores esos cobres, las lámparas geométricas, así como no con campana de tela ni con nada. Así que se le vean las luces y todo eso. Así que la bombilla está al aire, vista, la bombilla vista. Muy de moda, muy de moda. Se vieron el año pasado y se vuelve a ver. Fíjate, cambian las estanterías, vuelven a ser mucha geometría. Las estanterías vuelven a ser geométricas, igual que las lámparas que hemos visto en el anterior, líneas muy suaves, como que llama la calma. ¿Vale? Líneas muy suaves, pocas cosas, un minimalismo más movido, pero... Con algunos toques de color. Exacto, pero siempre tendencia a la serenidad y a la calma. Sería el nórdico, ¿vale? ¿Lo ves? Volvemos a ver, mira, la colección, los colores, los naranjas, esos rojizos... Aquí tenemos la primera mesa de centro. Ahí la estamos viendo, la primera redonda. La primera redonda que vamos a ver. Claro, que luego, redondo está muy bonito, la cuadrada es más funcional. Hombre, más funcional. Lo que pasa es que es como la moda, si se lleva el tacón plataforma, el año siguiente se llevan los tacones... Hay que vender. Siempre hay que vender. Hay que vender. Aquí es la segunda que volvemos a ver. Otra mesa redonda. Mesa redonda y todo combinado en blanco y negro. Claro, el blanco siempre. El blanco siempre va a estar. Aquí la tendencia con los azules, con los toques azules, que quedan muy bonitos. Vemos una decoración, mira, la mesita auxiliar que tenemos al lado, también así como mi geométrica. Otra mesa central de centro en redondo y luego tenemos pocas cosas. No excesivamente cargadas las decoraciones. Muy simple. Sí, sí, bastante simple. Sencilla. Sencilla. Mira aquí, un juego de palabras. Un juego de palabras que está muy simpático y queda muy bonito. Aquí vemos el suelo, el material, la madera como material estrella y luego se ve mucho, ya lo veremos en un especial de lámpara, todos los flexos. O sea, está muy, muy de moda. Tanto de pared como el que hemos visto antes sobre la mesa, el tipo de flexo antiguo. Además es muy cómodo porque si es plegable... Claro, lo estiras o lo colocas donde tú quieras. Y no tienes que estar... Pues se lleva muchísimo en los cuartos de baño, en los salones, al lado de la cama, para estudiar, o sea, la zona de estudio. Y ese incluso se puede regular en altura, ¿eh? Sí. ¿No? Aquí tenemos otra mesa redonda que hemos visto antes y aquí tenemos otra mesa redonda, ¿no ve? Como vemos... Mucho sofá gris, claro. Mucho sofá gris, claro, colores neutros y luego con los toques de color. En el anterior lo hemos visto con un rosa, que también está de moda, el rosa para acompañar, no como rosa como decoración general. Sí, porque es que hubo una época en la que se llama mucho el sofá beige, pero ahora estoy viendo mucho sofá gris. Mucho gris, es que es como el color base de moda. El blanco siempre está de moda y después le seguiría el gris. Y luego ya los toques, como el verde que hemos visto, los azules, aquí está combinado con azules y queda muy bonito. Pero es todo muy armonioso, otra vez la mesa redonda que estamos viendo. Con los tonos que hemos dicho, la madera y el blanco. Eso. Aquí tenemos algo diferente para casas, por ejemplo, quien tenga una casa un poco más clásica, se lleva otra vez el terciopelo. El terciopelo, la mesa está también acolchada y cerrada. Exacto, acolchada con capitones. Son para salones que sean más de estar. Claro, esos de estar, porque aquí no puedes comer y ponerte a llevarte la cena. Aquí no, aquí sí hay niños, no. No. A no ser que el salón sea cerrado y solamente se abre para las visitas. Un estilo que se lleva muchísimo este año, que cada vez está cogiendo más tendencia, es como el nórdico asiático. Se llama Asian Style, ¿vale? El estilo asiático. Y es como el nórdico, minimalista, pero siempre tiene ese aire, no ves, las ramas, un poco japonesas, con toques japoneses. Ah, vale, vale. Un nórdico limpio, tenemos el amarillo, los grises y tal. Y luego algún detalle, algún detalle así japonés. Se está llevando muchísimo. Y seguramente esta, para el año que viene, seguramente la veamos bastante. Va a ser, aquí vemos una pequeña. Con un arranque, sí, aquí empezamos con un arranque. Aquí tenemos un salón totalmente vintage. Ah, este ya. Con la lámpara, mira, vemos la lámpara de flexo. Aquí tiene una lámpara de flexo, tiene el espejo que puede ser de regalo de tu abuela, con un recuerdo, con una lámpara azul, los detalles en azules, los colores, los cojines. Pero, sin embargo, que es vintage y tiene todos los materiales y todas las cosas así como retro, tenemos los colores y los cojines, como se está llevando ahora. Claro, todo geométrico, los azules, tal. Pero esto sería, por ejemplo, un salón vintage. Claro, aquí estamos ahora en el otro estilo. Hemos estado con el nórdico, ahora vamos al vintage. Porque hay gente que no le gusta tan sereno y tan suave y todo tan minimalista. Aquí estamos viendo... Este respondería más a tu estilo. Ah, sí. Yo creo que sí. Sí, entonces sí. El cuadro, como me decías, con el mapa mundi. Con el mapa antiguo también es eso, lo que estamos viendo que se está llevando. Aquí sería como un poco un rústico chic, ¿vale? Con cosas rústicas como la mesa, el hierro y tal, pero luego a la vez elegante. Elegante, sí. Está entre clásico y los rústicos. Yo cada vez que vienes a café y te quiero cambiar mi casa entera. Luego se me va el arranque, no te preocupes que dura poco. Pero yo empiezo a darle vueltas a todo lo que tengo. Claro. Esto le pasará a mucha gente, ¿no? Claro, pero es que está bien porque tu casa, para que tú te sientas gusto, además como cambiar de ropa, pues también darle unos toques a tu casa también. Cambiéndole el color, no hace falta hacer una gran inversión para cambiar totalmente la casa. Sí. Con unos que está todo en beige, pues le metes unos cojines rojos o le haces no sé qué. O sea, darle una vuelta con unas alfombras nuevas, unas cortinas. Hoy, gracias a Dios, hay muchos sitios donde no es demasiado caro. No es demasiado caro cambiarte de cortina. Antes he comprado unas cortinas que te tienen que durarte para toda la vida. No. Pero ya ahora hay en muchos sitios. Lo que sí, oye, pues un sofá bueno porque… Eso sí, hay piezas bases que yo sí las pondría buenas. Sí, porque luego puedes cambiar el tapizado, pero cambiar el sofá no pasa a cambiar todos los años. Sí, aquí estamos viendo, ya por ejemplo hemos visto una… Esto es un estilo ecléctico, ¿vale? Tenemos un sillón muy moderno con la mesa y la parte de la lámpara así con madera, con tal… Un estilo ecléctico donde combina, igual que aquí, que combina materiales. Se lleva mucho otra vez la madera pintada en oscuro. ¿Y para los suelos también? Para los suelos y, por ejemplo, para, imagínate, si fuera a forrar una pared o lo que sea, en colores oscuros. Y se lleva y aquí sería un poco ecléctico. Vemos que es bastante moderno la zona de las chimeneas, pero a la vez tiene una escultura así como africana, una silla de madera. Estos serían para ya casas más modernas, ¿vale? Más modernas, a lo mejor más amplio. Otra vez el gris con el azul. El gris con el azul, es verdad. El gris con el azul, lo que tenemos de atrás es hormigón, hormigón pulido, puede ser… Es una casa ya más moderna, ¿vale? Sí, más trabajada. Para que veamos todos los estilos, porque cada persona tiene uno y, aunque se lleve mucho, no le podemos poner uno, lo que estábamos hablando antes, de romántico, de flores a una persona que no le va. Claro, y además también adaptándonos a lo que el presupuesto pueda, ¿no? Claro, claro. No vas a cambiar todas las paredes, vas a ponerla de hormigón pulido si tu presupuesto no da para eso. Claro, por muy de moda que esté. Por muy de moda que esté y te guste muchísimo. Claro, aquí tenemos una casa, imagínate, como es, ¿no? No es que estamos viendo el techo, la pared, de lo grande que es. Solamente hemos visto un detalle y ya decimos esta. Sí, es muy minimalista, pero a la vez muy moderna, que también se lleva así como un revival del modernismo, de la época moderna del siglo XX y… pero vamos, que para gusto colores, que hay muchas cosas y entonces nos podemos adaptar, siempre estando en tendencia, podemos adaptar tu casa a la tendencia que queramos, porque en todos los campos siempre hay algo nuevo. ¿Qué colores para las paredes ya se han dejado de llevar y que antes solamente se ponía ese? Lo que se ha dejado de llevar, por ejemplo, el gotele. El gotele. Eso ya no… Claro, que tú he cambiado todas las paredes de mi casa, me estás diciendo, ¿no? Eso se dejó de llevar ya hace tiempo. Vale, venga. Los colores no porque depende, la gama, hay gamas que están más de moda durante un tiempo y luego no. Pero los colores sí están casi siempre. Pero, por ejemplo, hay gamas… El vainilla, que siempre se ha puesto en tantísimos sitios. Se pone menos. Yo no lo veo. Ya se deja de poner, ¿verdad? El color este beige así… Sí, se llevan más los tierras. Los tierras, los grises. El color garbanzo, como tenemos aquí ese tipo así, los grises. Todos los vainillas y todo eso que se ha llevado muchísimo durante muchísimos años, en muchas casas, no se lleva. Vale, pues ya descatalogado. Sí. Pero no me hagas que cambie todo el gotele. El gotele, cuando se pueda, yo también lo tengo en casa y también lo quiero quitar. Y cuando lo vayamos a quitar, a ver si nos hace un… Ay, mira, que nos vean por aquí las casas de decoración y de pintura y nos hacen un buen precio a las dos y lo promocionamos aquí en Cafeite. Eso, eso, eso. ¿Te parece? Sí. Puede ser buena idea, ¿no? Te le doy una pelita y que te lo deje en las paredes lisas. Entonces, con esas paredes lisas ya podemos trabajar todo lo que queramos. Poner papel pintado, hacer un mural, dejarlo pintura lisa. Nos da más juego. Bueno, pues ya lo conseguiremos, ¿eh? Ya lo conseguiremos. Eso es. A lo largo de este año. Y a la empresa, ¿eh? Que nos lo haga un buen precio. Liliana, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de dos semanitas. Perfecto. Porque tenemos que conocer más tendencias. Claro. Y nos gusta, pues tomamos nota. Que no nos ha dado tiempo a verlo todo. Sabéis que en la página de Facebook de Estepona Televisión colgamos la entrevista pasado mañana y lo tienen todo. Bueno, mañana, perdón. Mañana ya la tenéis. Y que no sé, que no tengo Facebook. Se van a YouTube, Liliana Pendón, Café y Te. Y ahí lo vemos. Claro, y ahí puedes coger notas, ir viéndolos, vas viendo las ideas, que las fotos las ponemos para eso. Porque yo lo puedo decir, pero al verlo ya te da, como que se te queda más. Claro, no lo vale decir gris, pero venga, vamos a ver modelos. Vamos, ahí tenemos. Claro, así es la mejor manera. Gracias, Liliana, nos vemos. Nosotros terminamos ya hoy, pero mañana volvemos, como siempre, a las 8 de la tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!